El punto a nosotros no sabe historia. El campo se hizo impracticable y a nosotros eso nos perjudica mucho. Teníamos claro que no nos podíamos equivocar de partido en este momento. Sabíamos que no podíamos desarrollar el juego que a nosotros nos gusta y teníamos que, para mí, jugar bien es decidir bien. Y creo que el equipo, hasta esas acciones a balón parado que nos costaron los dos goles que encajamos, creo que el equipo estaba bien. Y luego, el no baja los brazos, ¿no? El no baja los brazos, hicimos los cambios, el no baja los brazos, nos da el premio que nosotros... Ese era el partido que nos imaginábamos, ¿no? Un partido largo en el tiempo que si nos manteníamos vivos en los minutos finales, creo que íbamos a tener nuestras opciones como así fue. Entonces, por ahí contento con el punto. Creo que este es un campo muy complicado. La dinámica del equipo de casa es muy positiva y va a ser muy complicado que todo el mundo puntúe aquí, por lo tanto lo damos por positivo. Estábamos incómodos, ¿no? No estábamos en nuestro hábitat, ¿no? No nos sentíamos cómodos, pero bueno, después tocaba bregar, tocaba cambiar el chip, tocaba... Hoy no tocaba el smokey, hoy tocaba el modo de trabajo y el equipo lo entendió bien. Pasar de los minutos, esa primera reunión iniciada... Es muy difícil de ser a quien no se deja, ¿no? Este equipo al final tiene carácter, tiene raza. Creo que los que están saliendo del banquillo nos están aportando muchísimo. Y por ahí cambiamos la dinámica de los partidos. Y nada, felicitarlos simplemente, que nos resistimos a perder. Sabíamos que sacar algo positivo de aquí era un punto de inflexión para nosotros. Bueno, ante todo yo creo que felicitar a los jugadores, a todos, tanto al equipo suyo como al nuestro, porque no era fácil jugar hoy en un campo como estaba. A partir de ahí, bueno, jodido, jodido porque creo que hemos perdido un partido que en minuto y medio, dos minutos, que lo teníamos controlado de cabo a rabo. Y bueno, esto es fútbol, ¿no? No nos queda otra que seguir hacia adelante y seguir aprendiendo. Cuando nos han metido el 2-1, yo creo que había que parar ese partido, tirarse al suelo, pero es que no nos ha dado tiempo. Es que al minuto yo creo que nos han metido el segundo y nos hemos quedado un poquito helados.